Buenos días, soy Javier Casado, responsable de Ileña Trans. Nosotros tenemos una flota de vehículos de 15 vehículos y hemos optado por comprar la máquina de JMB porque nos ha aparecido en las características, calidad y precio importante. Y de cara a lavar los camiones, en el tiempo que se están lavando los vehículos ahora mismo actualmente, vamos a un corto plazo de 10-15 minutos como mucho, el ahorro de agua y de jabón y lo que es un costo importante, que se ahorra mucho agua y claro, es ahorrar dinero. Y bueno, en principio los camiones para los conductores tienen los vehículos siempre limpios, en cuanto llegan a las cocheras en un momento pasan el cepillo y quedan totalmente los camiones limpios y vemos que estamos contentos con la máquina como está trabajando, por coste, por tiempo, por todo. Y nos ha parecido una buena inversión.